Vamos a grabar aquí ¡Que salgan de vehículos! ¡Salgan, salgan todos! ¡Gracias! No se salen, no se salen, no se salen, no se salen de ahí. Vamos, vamos a ver por aquel lado. Para que se salgan, vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver si nos venciamos. Caen más para adelante y corre. Muchachos se fueron aguados por el río. Por ahí, por ahí. Por aquí, por aquí. Hay que irnos a Lois. Hey. Hey. Estamos haciendo por allá, cruzándonos de ahí. ¡Cuidado, güey! ¡Ey, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado!